Lo primero que tengo que decirles es que siento que sale demasiado producto y si tú no se lo quitas, pues entonces se te van a hacer como grumosas muy rápido. Hola, hola chiquibabies, espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nadia y hoy les tengo la reseña de este producto que se hizo viral en redes sociales y estoy hablando de este rimel o esta máscara para pestañas de Maybelline que es la Sky High. Les voy a platicar absolutamente todo, si me gustó, si de verdad es a prueba de agua, cuánto dura, absolutamente todo en este video. Lo primero es que para conseguirlo fue toda una odisea porque en cuanto vi que empezó a salir lo empecé a buscar tanto en Amazon, Mercado Libre y todo ese tipo de aplicaciones, lo busqué en supermercados, obviamente todavía no estaba en línea porque de hecho no, creo que si no mal recuerdo no he ido al super desde diciembre, desde el 31 de diciembre, no sé, no recuerdo. La verdad es que no estaba en ningún lado, sabía que era un producto que venía de Estados Unidos o que allá había sido como el lanzamiento y pues no sabía cuándo iba a llegar a México. Así es que empecé a ver en distintas páginas y no saben lo caro que estaba en Mercado Libre, no sé si en este momento siga estando en casi 800, 900 pesos, creo. Dije, no, obvio, es una exageración, no lo voy a comprar, me voy a esperar a que baje un poquito. Lo vi en Amazon y ya su precio no estaba tan elevado, está como en el rango de los costos o de los precios de los rimels o las máscaras de pestañas de Maybelline. Entonces dije, ahora sí, ya no lo voy a pensar, lo voy a pedir para poder hacer la reseña que para este punto yo creo que yo soy la última en hacer la reseña del producto pero no me importa y no me quise quedar con las ganas de hacerla. Comienzo platicándoles acerca del empaque. El producto venía en esta cajita que todos los rimels de Maybelline vienen de esta manera. Siento que con esto no se maltratan para nada. Y por la parte frontal, bueno, pues viene obviamente el logo de Maybelline. Todo lo manejan en un tono como rosita, como un rosa pastel, pero es como... No es oro rosado, más bien es un rosa pastel metálico, así lo veo. Viene todo en un color negro, obviamente nos dice la marca, lo que es, a lo que nos va a ayudar, lo que nos promete, el tipo de rimel que es, el tipo de cepillo. Viene aquí como una diferencia de cómo es que se ven las pestañas antes y después de utilizar el producto. Y por la parte de atrás podemos ver también todas las indicaciones en distintos idiomas a qué nos va a ayudar, ingredientes, precauciones, código de barras, cuándo caduca y en dónde está hecho. En cuanto al rimel, ok, el empaque lo siento algo grandecito, sinceramente, para la cantidad que trae. O sea, siento que está como muy grande el tubito, pero bueno, es lo de menos. Viene igual en un tono rosa como pastel, pero metálico. Por los lados viene el nombre de la máscara, que es Sky High, viene en un tono como rosa también, pero metálico. Resalta mucho más porque viene en relieve. Esto viene tanto en el tubito del producto como en la tapa. También nos dice qué tipo de consistencia es, si es una consistencia a prueba de agua o lavable. Tiene el logo de la marca y por la parte de abajo solamente nos dice los mililitros y el tono del producto. En cuanto al cepillo, ok, yo a este cepillo le tengo mucho amor porque este tipo de cepillos de silicón siento que ayudan muchísimo a separar las pestañas, aunque más adelante vamos a ver qué tal nos fue con él. Me gusta mucho este tipo de cepillos porque siento que abarcas bien todas y cada una de las pestañitas, no dejas ninguna sin producto y aparte es flexible. Entonces sí, esto te permite llegar muy bien a todas las pestañas. Además, para mi gusto los cepillos que son de silicón, siento que para quienes tenemos pestaña lásia puede ser una muy buena opción porque siento que te ayuda como a levantarlas más. No quise tirar el empaque del Rimmel porque aquí en específico en esta cajita es donde vienen como todas las características, a qué nos va a ayudar, qué es lo que nos promete y demás. De entrada, son 6 mililitros el contenido total. Pues pudiera decirles desde ahorita que es una poca cantidad, pero en mi experiencia más adelante les voy a platicar dependiendo de la aplicación y sí, pues sí, todo eso. A ver cómo es que se comportó el Rimmel, si se gasta poquito producto, si se gasta mucho. Y pues bueno, lo primero que nos dice es que la pigmentación es muy intensa, por lo tanto dice que es un Rimmel muy negro. También es un producto a prueba de agua, en este caso yo lo pedí a prueba de agua porque saben que mis pestañas son, o sea, de aguacero, totalmente son láseas, entonces si no utilizo un producto a prueba de agua, el rizo no se mantiene. Este Rimmel también tiene su presentación lavable, es decir, que este sí nos promete ser a prueba de agua, por lo tanto en cuanto entre en contacto quizá con agua se va a deshacer mucho más fácilmente que este que sí es a prueba de agua, porque es un producto que nos promete alargamiento sin límites, ¿os escuchen eso? Alargamiento sin límites y volumen completo, es decir, que va a ser como mucho más gruesas las pestañas. En cuanto al Rimmel, la prueba de agua, nos dice que es una máscara hecha para dar un volumen completo y auténtico alargamiento, también nos dice que es un cepillo personalizado que extiende cada pestaña y también nos dice que tiene extracto de bambú y fibras para un auténtico impacto. Algo que van a ver justamente ya ahorita en la aplicación es que, bueno, este Rimmel nos promete también que no nos va a dejar grumos y que además no se corre ni se cae, que nos puede durar hasta 24 horas. Seguramente en este momento soy la última que hace la reseña de este producto, de este Rimmel, pero es que fue tanto el boom que tuvo en redes sociales que no me quise quedar con las ganas y por supuesto que yo también lo quiero probar en mis pestañas láseas completamente. Procedo a enchinar las pestañas, siempre trato de enchinarlas raíz, medios, puntas, para que se vean un poquito más curviaditas porque por lo regular siempre utilizo una cuchara y el enchinador, pero en esta ocasión solamente voy a ocupar enchinador y así, así las voy a dejar. A la hora de sacar el cepillito es de silicón, este tipo de cepillos me gustan muchísimo, sobre todo creo que para pestañas láseas es muy bueno, pero ya voy a dejar de hablar y voy a aplicar la primera capa en un solo ojo y vamos a estar viendo la diferencia de cómo se ven las pestañas con Rimmel y sin Rimmel. Lo primero que tengo que decirles es que siento que sale demasiado producto, demasiado, entonces al estar la boquilla tan grande no absorbe el producto de más que venga en el cepillo y si tú no se lo quitas pues entonces se te van a hacer como grumosas muy rápido. Creo que ese sería como el primer contra que le vería a este Rimmel. Así es como se ve la primera capa del Rimmel, ya les dije, sí siento que sale demasiado producto, pero pues hasta el momento ni me ha bajado el rizo y se ven bonitas, o sea, se ven súper, súper largas. Bueno, tampoco es como que tenga las pestañas muy cortitas en este momento, pero sí siento que las alarga todavía más. Entonces, vámonos con la segunda capa del producto, del Rimmel. Sí, sigo diciendo que sale demasiado producto, ahorita van a estar viendo más de cerca cómo es que se ve la boquilla llena ya del Rimmel y ya le trata de quitar el mayor exceso posible pues para que no queden las pestañas grumosas tan rápido porque si no pues se van a ver bien feas, pero bueno, voy a aplicar la segunda capa. Segunda capa del Rimmel, así es como se ven las pestañas. Obviamente hay una diferencia abismal entre un ojo y otro, pero sí puedo decirles de entrada que una tercera capa para mí ya sería un exceso. De hecho, les puedo decir que el producto seca demasiado rápido, entonces lo mejor es ir aplicándolo poco a poco para que no te queden las pestañas como tan grumosas o tan juntas o que parezcan patas de araña. Me gusta, sí, sentí que me las iba a separar más por el cepillo o por el tipo de cepillo que trae, pero no, este cepillo siento como que me las junta y no entiendo el por qué. Pero eso sí, la pigmentación está bárbara, o sea, se ve muchísimo la diferencia entre un ojo, se ve obviamente un ojo mucho más abierto que el otro. ¿Cómo ven ustedes? Hola, hoy es el segundo día aplicando este Rimmel. Decidí no aplicar absolutamente ningún otro producto, nada de correctores, nada de polvo, nada de base, absolutamente nada, solamente el Rimmel porque no quiero que ningún otro producto interfiera. Saben que se me va a correr algo y que se va a llevar consigo el Rimmel si es que este no se corre. Entonces decidí este segundo día no ponerme absolutamente nada. Así es como se ven las pestañas con una primera capa del Rimmel, igual quitándole bien todo el exceso porque sí siento que tiene bastante productito el cepillito y si no, una vez más lo digo, te van a quedar las pestañas bien grumosas. Me voy con la segunda capa del Rimmel. Sinceramente es que sí me gusta mucho cómo se ven, o sea, el efecto que le da a las pestañas las deja como un tanto postizas. No sé, no sé si también tenga que ver que ahorita las traigo bastante larguitas, pero sí me gusta bastante el efecto que deja. Y fíjense que siento que aún quitándole el exceso te deja las pestañas algo grumositas. Así es que lo más que se le pueda quitar, mucho mejor. Así es como se ven mis pestañas sin nada de producto. Estoy volteando hacia un lado para que puedan ver la diferencia y cómo es que se ven ya con el Rimmel. La verdad es que me gusta mucho el efecto que deja. Deja las pestañas bien levantaditas y todo. Y hoy sí, hoy sí lo voy a poner a prueba. Pues bueno, justamente es la una de la tarde cuando ya tengo aplicado el Rimmel. Como ya lo mencioné, no traigo absolutamente nada más. Hoy hace bastantito calor, así es que hoy sí lo voy a poner a prueba en cuanto a tiempo, a ver cuánto dura y si se corre. Así que pendientes. Hola, oigan, ya pasaron nueve horas desde que me apliqué este Rimmel, el Sky High de Maybelline. Son ya las 10.45 de la noche. Lo apliqué como a la una de la tarde más o menos. Y quiero que vean cómo es que va hasta el momento. Voy a acercarme un poquito más. Y no se ve para nada corrido. El rizo está perfecto. No se bajó para nada. Hice ejercicio, sudé. Entonces, no, no se mueve para nada. Hoy salí y estaba haciendo muchísimo calor. No, de verdad, no se deshizo, pero absolutamente para nada. No me puse ni corrector ni nada porque no me iba a maquillar. Y además quería que se viera como justamente el Rimmel. O sea, el Rimmel es lo que a mí me interesa que vean, cómo es que se ve. Y pues así, todo perfecto. La verdad es que muy bien. Ahora, voy a proceder a quitarme el Rimmel. Ayer intenté quitarmelo con un desmaquillante de Mary Kay. Y la verdad es que sí batallé un poquito. Este, por ejemplo, que es de Yuya, tiene 10 aceites. Es bifásico. Entonces, voy a ver si con este, pues, batallo un poquito menos. Entonces, la verdad es que sí. Al menos ayer sí estuvo un poco complicado. Aquí está como el pañito en donde... Bueno, con el que me quito el Rimmel. Para mí sí estuvo un poquito complicado de retirarlo ayer, pero vamos a ver ahorita. Lo voy a remojar un poquito. Y voy a ver si se viene. Quiero pensar que este producto me va a ayudar porque justamente tiene aceitito. Es un producto bifásico y tiene aceitito. Y quiero pensar que sí va a ser un poco más sencillo de retirarlo. Voy a arrastrar un poquito y sí, efectivamente sí se vino un poquito más fácil. De hecho, tengo reseña de este producto, del desmaquillante de Yuya, que no tiene mucho que sacó. Por si quieren ir a checarlo. Pero sí, efectivamente salió mucho más rápido con este desmaquillante que con el que usé ayer. Voy a poner un poquito más en otra parte donde esté limpio el paño o esta... Pues sí, esta toallita para poder retirar lo que queda. Como ahorita ya el Rimmel está remojadito, pues ya nada más quito el exceso. ¡Wow! ¡Wow! Con este sí no me costó nada de trabajo. Tengo aquí ahora una toallita desmaquillante. Bueno, es una toallita húmeda y quiero ver qué tanto producto hay todavía. No, ya no sale nada. Ahí está. Salió limpio. No salió nada de producto. Eso quiere decir que ya no traigo nada de Rimmel en estas pestañas. Y así es como se ve. Pues ahí está. Al menos con este producto no me costó trabajo quitarlo, desmaquillarme. La verdad es que no batallé nada con el que utilicé ayer, sí. Pero, pues bueno, vamos ahora a conocer mis conclusiones. Vámonos con mi experiencia. Ahora sí, ya que vieron cómo es que apliqué el Rimmel y demás. Disculpen ustedes si veo hacia abajo, pero aquí tengo todas mis anotaciones para que no se me escape absolutamente nada. Ok, ¿cómo es la aplicación? Para mí la aplicación es muy sencilla. Ya les mencioné que este tipo de cepillos para mí es buenazo porque siento que abarca absolutamente todas las pestañitas. No deja ninguna sin producto y eso es bueno. Algo que sí les quiero recalcar es que definitivamente la boquilla está demasiado grande. Ya lo van a estar viendo ustedes más de cerca. Para que vean todo el producto que se queda en el cepillo. Y si no le quitas el exceso, muy fácilmente vas a tener grumos, pero rapidísimo. O sea, en la primera capa ya vas a tener las pestañas todas grumosas. Entonces sí siento que es bien importante quitarle muy bien todo el exceso de producto porque la boquilla del empaque o del botecito está muy grande. Entonces no alcanza como a escurrir todo el exceso y sacar solamente lo necesario. Lo que este Rimmel nos promete es alargarlas. ¿Lo hace sí o no? Sí, desde mi experiencia les puedo decir que sí las alarga. Aunque tampoco pudiera yo venir a decirles no, sí, wow, tienen unas pestañas súper chiquitas. Porque no, de hecho ahorita estoy utilizando un producto que es para ayudar al crecimiento de las pestañas. Entonces mis pestañas ya ahorita naturalmente digamos están largas. Pero sí, o sea, sí siento que deja un efecto bonito. Tampoco crean quienes tienen pestañas muy chiquititas que, o sea, que se lo van a poner y van a tener unas pestañonas de aquellas. Sí, quizás sí se las va a alargar, pero no es como una exageración. Nada más les va a aportar un poquito de alargamiento. Lo que sí es que al ser un producto o un cepillo que abarca todas las pestañas, sí nos aporta también volumen. Es decir, se va a ver una mayor cantidad de pestañas y eso para mí es bueno. Incluso me atrevería a decirles que tengo como la sensación, o sea, a pesar de que no traigo pestaña postiza, veo mis pestañas y siento que me puse unas pestañas postizas pequeñas. A pesar de que las deja un poquito brumosas el rímel, a pesar de que pues me las tengo que separar. O sea, sí siento que traje unas pestañas postizas y eso pues también le suma mucho más al rímel y eso también me gusta, me agrada. Yo siento que desde la primera capa ya las pestañas se ven bonitas. O sea, si a ti te gusta un look súper, súper natural en las pestañas, que apenas si se nota que trae el rímel, pero que se vean bonitas y que se vean rizaditas, una sola capa de este rímel es más que suficiente. Para mi gusto, dos capas está bien. Una tercera capa ya estaría de más, creo yo. Siento que una tercera capa ya se verían todavía mucho más grumosas y como se le dice normalmente a las pestañas con mucho grumo en cuanto al rímel, pues ya se verían como patas de araña y eso ya no se vería tan bonito. ¿Se corre durante el día? No. Debo confesarles que es la primera vez que compro un rímel de Maybelline. Sí, la verdad es que sinceramente pues siento que a veces los productos son muy caros y puedes encontrar productos con una fracción de ese precio y con una calidad pues muy similar, si no es que superior a la de este tipo de productos. Pero sinceramente me sorprendió mucho, no se corre durante el día, ya lo vieron ustedes, nos promete durar hasta 24 horas, obvio no lo voy a dejar 24 horas porque no me gusta dormirme con maquillaje. Para una jornada de 8 a 12 horas para mí está perfecto, no se te va a correr para nada, no te va a bajar el rizo, esa es otra cosa que quería mencionarles. No baja para nada el rizo, hay productos, no sé si la versión lavable sí baja el rizo, pero si tienes pestañas láceas y estás buscando de verdad un rímel que no te baje para nada el rizo, este rímel es indicado para ti. O sea, está muy bien en cuanto a que no baja el rizo, no se corre, que eso es lo importante. La pigmentación, wow, qué pigmentación tan bonita. No, 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 o sea, estoy casi que enamorada del rímel. El único pero que le pongo es justamente esto de la boquilla, que le sale demasiado producto, que no exprime bien el rímel y que saque el producto que debe salir. Siento que de esta manera es muy probable que se seque muy rápido el rímel o que se termine rápido si le das un uso rudo. En este caso no me equivoqué, no me arrepiento de haberlo comprado, es un producto que sí me gustó y que sinceramente en este momento yo les diría que sí lo volvería a comprar. Vale la pena, para mi gusto sí, sobre todo si tienes pestañas láceas y batallas para que tus pestañas se queden en su lugar. O sea, es un muy buen producto. El costo, ok, aquí es justamente donde viene el dolor porque por lo regular yo no acostumbro a comprar rímel de más de 100 pesos. Entonces, obviamente quise traer esta reseña, aunque sé que ya todo el mundo hizo la reseña y demás, pero la verdad es que no me quise quedar con las ganas. Es un producto que cuesta 230 pesos, algo así. Es como el precio estándar de este tipo de rímel o de esta marca en específico. Entonces, ya también lo chequé en Mercado Libre, lo volví a checar ahorita hace un momento y ya está también en 200 y algo. Entonces, pues si no quieren salir, si no pueden salir, lo pueden pedir o en Amazon o en Mercado Libre o igual checarlo en alguna tienda de estas de autoservicio o estos supermercados. A ver si ya está disponible y también igual lo pueden pedir en línea. Ojo, tengan cuidado porque en la cajita nos menciona perfectamente bien cuando es un producto lavable y es a prueba de agua. En este caso, el que es a prueba de agua viene con un cintillo azul para que eso también le pongan atención. Si es que son de pestañas láseas y que no tienen el rizo natural, o sea que sus pestañas no están levantaditas naturalmente, pues entonces sí les recomiendo muchísimo el rímel a prueba de agua. Aunque si no les interesa mucho y no quieren batallar a la hora de desmaquillarse, pues entonces también pueden comprar el que es lavable, pero esto ya ahora sí queda en decisión de cada quien. Hasta aquí la reseña de este rímel de esta máscara de pestañas Sky High de Maybelline. Estoy sorprendida, sí me gustó, no pensé que me fuera a gustar tanto, la verdad es que tenía miedo. Pero pues si no es porque tengo que separar las pestañitas, diría que es un 10 perfecto. Le pongo un 9, un 8.59 porque sí, sí me gustó definitivamente. Sí lo volvería a comprar, aunque me tenga que tardar separando las pestañas porque las deja un poco grumosas, pues no me importaría, la verdad es que es un rímel que sí me gustó, que sí siento que vale la pena. Y pues bueno, déjenme ustedes en los comentarios si ya utilizaron este rímel, qué les pareció, cómo les dejó las pestañas, si les gustó el video déjenme esos deditos arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita, den notificaciones para que no se pierda nada del contenido. Y yo los veo en el siguiente video, si quieren la reseña de algún producto en específico, si quieren que probemos algún producto, déjenmelo en los comentarios y con todo gusto también lo tomo en cuenta. Ahora sí, los veo en el siguiente video, cuídense mucho, bye. Chau.